Viento a rafagas, traidora, veinte bajos, ceros Blancos cúmulos y sol de un amarillo viejo Esas nubes de vapor envuelven las palabras Con aroma de conspiración Rococárdeno, las mil banderas amapolas Cerramean sin parar en plenas las arrojas Pausoleo de Lenín, sabor a perezoica Primavera en el polifurro Life in the earth, life in the earth Welcome, welcome, vida en la U, vida en la U, motor, acción Bola en el supermercado, metro de superluz Paso del baile, cosaco, hay ponkis en Moscú Propaganda está en los baños, moñas en el petú Paso del baile, cosaco, hay ponkis en Moscú No grafitis, no hay en Moscú Dichica es peligrosa El cirílico y el rock No combina ni con cola El mercado negro de casetes y tejanos Trae de cabeza algo mejor Life in the earth, life in the earth Welcome, welcome, vida en la U, vida en la U, motor, acción Bola en el supermercado, metro de superluz Paso del baile, cosaco, hay ponkis en Moscú Corre en el supermercado, metro de superluz Paso del baile, cosaco, hay ponkis en Moscú Propaganda está en los baños, moñas en el petú Paso del baile, cosaco, hay ponkis en Moscú